muy buenas tardes mis estimados estudiantes de la cátedra de estática 1 sean todos bienvenidos a este encuentro último en la tarde de hoy vamos a dar materia para lo que es el tercer parcial o la tercera evaluación es referido a vigas y quise de alguna manera traer este ejercicio para explicarlo debido a que bueno ya dentro de la plataforma digamos previo ya hay una información teórica entonces hay una clase incluso grabada teórica está en la base teórica de vigas también entonces en este sentido quise establecer un problema compartirlo ya hecho para que nos rinda el tiempo y pues ustedes tengan la oportunidad de trabajar un ejercicio y ver cómo se hace un ejercicio de vigas para su tercera evaluación posteriormente creo que nos queda una clase para la cuarta evaluación que sería ya la última evaluación y pues estaríamos terminando más de pronto la clase que vayan a recuperar la evaluación rectificativa queremos bueno todo se dé y esta semana subo las notas de la segunda evaluación y monto la tercera esta tercera evaluación posterior a que vean ustedes este esta clase ok bueno vamos a sin más preámbulos vamos a arrancar con este ejercicio que dice lo siguiente representar gráficamente los diagramas de esfuerzos constantes en momentos rectores de efectores de efectores de efectores de efectores de la vida mostrada fíjate que inicialmente esta vida mostrada que de pronto yo voy a decirle mando la el problema como estaba inicialmente y en blanco para que ustedes vean que lo este cómo fue que se hizo inicialmente estas flechas y sea x a y m a este este diagrama de cuerpo libre del sistema esta flecha que hice fc no estaban ni lo que está aquí abajo estos son los diagramas este el final prácticamente de la vida para iniciar este tipo de ejercicios primero hay que entender que una vida es un cuerpo horizontal que soporta fuerzas cortantes y momentos rectores sobre su trayectoria útil verdad las fuerzas cortantes son los que tratan de partir la vida y los momentos rectores son los que tratan de flectar la vida así de ser tipo a más es muy importante resaltar que a nivel de ingeniería nosotros debemos evitar precisamente la partidura de la vida por supuesto y evitar la fracción de la vida puede ser que no se parta pero si se afecta pues también en generar errores de ingeniería dentro de la estructura que estamos nosotros diciendo entonces inicialmente nosotros tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema yo coloco el diagrama de cuerpo libre del sistema y yo voy a colocar todas las fuerzas a las que están sometidas a esa viga inicialmente fíjate que del lado izquierdo yo tengo un apoyo de empotramiento cuando hablo hablo de un apoyo de empotramiento es porque él va a restringir tres movimientos en el plano el horizontal por eso es que me produce una a sub x que es esta que está aquí que está la que van a ustedes finalmente a colocar no porque no me sale a esta vamos a ver si aquí el lápiz me señala esta a sub x que es la reacción horizontal a sub y que es la reacción de movimiento vertical pero también aparece el momento m su a que fíjate que por efectos eh yo voy a asumir la convención de signos que está también desde la casa teórica fuerzas verticales hacia arriba y momentos negativos eh ya coloqué del lado izquierdo que hay entonces tres restinciones repito esas que están en verde son las que estoy colocando por el diagrama de cuerpo libre del sistema y al lado derecho observamos el tramo c cd que es este tramo que está aquí observamos una carga distribuida en uniforme triangular la cual debemos concentrar porque en un momento lo dije yo en la clase de primer parcial que las cargas distribuidas eh uniformes o no uniformes deben concentrarse como un vector y por qué digo como un vector porque no se pueden trabajar cargas distribuidas deben de trabajarse cargas puntuales bueno en este orden de de ideas voy a borrar aquí para poder avanzar voy a cerrar aquí para poder avanzar en este orden de ideas esto esto no lo explico todavía porque no va a aparecer nosotros tenemos que hacer o calcular precisamente para comenzar a hacer el proceso de de calcular el diagrama de fuerza constante y momento flector calcular a su x a su y y el momento en a nosotros debemos este calcular estas estas ¿cómo se llama? estas reacciones lo que es a su x a su y y el momento que y el momento en a posteriormente a esto vamos a comenzar a hacer el inicio de los cálculos entonces en este sentido vamos a calcular eh la fuerza concentrada que es esta la fuerza concentrada como observamos acá se define como W por L entre 2 sí porque una carga distribuida no es uniforme entonces el área del triángulo rectángulo de W por L entre 2 y como nos están señalando en los datos que esa carga distribuida vale 250 kilogramos sobre metros y la longitud de ese tramo visualizamos que es 3 metros entonces nos quedan 250 kilogramos sobre metros por 3 metros sobre 2 entonces fíjense que aquí aparece que esta carga concentrada vale 375 kilogramos ya una vez calculada la fuerza concentrada porque tenía los suficientes datos para calcularla no era incógnita prácticamente vamos a proceder o vamos a chequear si del sistema general yo puedo calcular una de las reacciones externas porque primero para comenzar o para posteriormente hacer el análisis de los diagramas de esfuerzos cortantes y lo que son esfuerzos cortantes esfuerzos cortantes fuerzas cortantes y los momentos rectores yo debo de calcular aquí no es esfuerzo aquí es fuerzas cortantes ¿no? fuerzas cortantes entonces yo debo calcular primero las reacciones si yo miro el sistema completo yo observo que si hago sumatorio de la fuerza de NX pues yo puedo obtener fácilmente ¿quién? A su X porque no hay otra fuerza que esté allí y si yo hago por separado sumatorio de la fuerza de Y la única incógnita que estaría quedando en Y sería A su Y quiere decir que entonces yo puedo perfectamente calcular la reacción en Y y en X sencillamente utilizando las ecuaciones de equilibrio estático por separado incluso la ecuación de momento porque cuando aplique momento en A se me van a anular las reacciones a su X y a su Y para buscar el momento en A una vez visto esto voy a proceder a hacer sumatoria de las fuerzas ¿dónde? en Y si yo observo la sumatoria de las fuerzas en Y de todo el sistema ¿verdad? y yo me voy para acá de nuevo tengo A su Y positiva menos esta carga de 100 kilogramos sería A su Y menos 100 kilos kilogramos fuerzas estos son 100 kilogramos fuerzas sería A su Y menos ¿qué? menos 100 ¿sí? menos 100 menos FW fíjate que estos son kilogramos fuerzas y ahí está afectada por la gravedad entonces cuando yo voy a hacer sumatoria de las fuerzas en Y me va a quedar A su Y menos 100 menos FC igual a C y aquí despejamos aquí menos la carga concentrada despejamos A su Y y A su Y va a ser 100 más FC FC vale 375 kilogramos ya calculada anteriormente cuando hago la suma de 100 más 375 nos va a quedar que es 475 kilogramos posteriormente les dije que nosotros pudiéramos aplicar la sumatoria de las fuerzas en X por separado entonces yo digo A su X igual a quién a cero por lo tanto A su X ¿cuánto vale? cero kilogramos ¿ok? y posteriormente nosotros vamos a hacer sumatoria de momentos en A igual a cero para todo ¿qué? para todo el sistema cuando me voy a sistema aquí y estoy aplicando momentos en A significa que A su X y A su Y como son reacciones que están aplicadas en el punto se cancelan es decir no produce momento se me va a producir este momento externo vamos a ver si por aquí lo puedo marcar ¿qué pasa cuando aplico el momento? vamos a ver si por aquí me marca me quedaría sumatoria de momentos en A más en sentido positivo igual a cero entonces me queda lo siguiente 2 2 2% ¿verdad? ¿en qué sentido? ¿en sentido qué? esto gira en sentido horario entonces me quedaría menos 2% eso lo quiero hacer ¿por qué? porque más abajo yo lo tengo calculado entonces me queda menos momento en A primero aquí se me falta me falta un detallito disculpen menos escribir primero precisamente la incógnita ¿verdad? que viene siendo menos el momento en A aquí me quedaría menos el momento en A ¿verdad? y aquí quedan 2 metros y en sentido ¿en sentido qué? en sentido negativo me queda menos 2 ¿por quién? por 100 por 100 y posteriormente quedaría 2 más 2 4 y recuerden que esta carga concentrada como es una carga no uniforme la va a concentrar a un tercio ¿de quién? de 3 metros eso significa que esto está a un metro pero como estos cálculos yo lo tengo aquí para ir un poquito más rápido eso era como para que vieran un poquito por encima yo me voy a ir aquí abajo y vamos a revisar vamos a borrar todo ok listo ahora sí entonces le venía diciendo que yo estos cálculos ya los tengo aquí los cálculos del momento están aquí abajo entonces cuando aplica sumatoria momentos en A me va a quedar menos M A porque gira en sentido en sentido horario menos 2 por 200 porque el brazo es 2 y la fuerza que está aplicada menos 2 por 100 corrijo estaría menos 200 menos 5 por la fuerza concentrada ¿por qué 5? porque serían 2 más 2 4 y 1 metro porque la va a concentrar a un tercio del ángulo recto entonces serían menos 5 como está aquí menos 5 por la fuerza concentrada ¿igual a quién? a 0 fíjate que al despejar de acá yo voy a obtener que mi momento en A va a ser igual a menos 2075 kilogramos por metro entonces fíjense que ya calculamos las reacciones en el apoyo calculamos a su X que es 0 a su X que es 475 kilogramos fuerza y el momento en A que es menos 2075 kilogramos por metro una vez calculadas las reacciones vamos a hacer el proceso de cierre de la viga es decir vamos a calcular las fuerzas cortantes bueno aquí en realidad bueno algunos textos le llaman esfuerzo pero a mí me gusta porque esfuerzo sería fuerza sobre área son las fuerzas cortantes y los momentos flectores entonces esas fuerzas cortantes como no saben cuántos tramos aquí de la viga vamos a ver lo de los tramos para estudiar los tramos de la viga digamos un elemento de estudio sería el inicio de la viga que es el punto A y otro punto de estudio es el final de la viga otro punto de estudio es donde existe una fuerza aplicada sobre su traductora de Uten y otro donde inicie y termine una carga distribuida e incluso no es el caso pero si dentro de la viga hay un pasador por acá por acá entre el punto A y el punto C ese punto pasador si yo lo desarticulo para hacer análisis al lado izquierdo de la viga o al lado derecho pues va a ser punto de estudio de la viga como bueno una vez visto que aquí se me generan inicio y final en el punto B hay una fuerza aplicada a la marca en el punto C inicia y finaliza una carga distribuida entonces va a tener un tramo A-B un tramo B-C y un tramo C-D es decir que yo voy a tener tres tramos o sea vamos para acá donde están ya los tramos fíjense que y hago una aclaratoria importante que nosotros vamos a cuidar las fuerzas cortantes en momentos flectores ojo con lo que voy a decir cuando ya tenga calculada las reacciones externas que están sobre la viga ok entonces para calcular esto vamos a ver si lo vuelvo más chiquito para que se vea un poquito mejor creo que dice para calcular esto bueno un poquito más ampliado aquí voy a analizar y voy a calcular las fuerzas cortantes del tramo A-B fíjense que las fuerzas cortantes nosotros las vamos a denotar con la letra B minúscula perdón sí B minúscula B pequeña corrijo y un subíndice A ¿sí? una B pequeña y un subíndice ¿qué? A en este caso va a significar la fuerza cortante en el punto A fíjense que al inicio de la viga disculpe que esté viniendo hacia arriba como hay una reacción vertical y hago una aclaratoria que para calcular las fuerzas cortantes solamente vamos a ampliar las fuerzas verticales sobre la viga entonces en este caso en el tramo A-B hay una fuerza vertical en A y otra fuerza vertical en B vamos a ver qué ocurre cuando yo estoy haciendo el análisis del tramo A-B entonces así la fuerza cortante al inicio de la viga va a ser equivalente a la fuerza vertical que esté aplicada en el inicio de la viga en este caso sería la fuerza vertical A-B y al final de la viga ¿sí? vamos a calcular la fuerza cortante en B pero ocurre algo curioso fíjense que aquí al final de la viga hay una fuerza aplicada en B cuando eso ocurre yo voy a calcular por supuesto la fuerza aplicada en B pero yo debo llegar un instante antes es decir que para calcular esta fuerza cortante en B yo ya había dicho que como por ser inicio de la viga la fuerza aplicada vertical que está aplicada en ese punto va a ser igual a la fuerza cortante en A profe si no hay fuerza aplicada al inicio de la viga y ese es 0 entonces la fuerza cortante al inicio de la viga valdrá 0 la final es la fuerza cortante en B la de pequeñas un índice de grande es la que vamos a calcular pero ya les dije que al final de ese tramo había una fuerza vertical aplicada entonces para calcular esa fuerza vertical aplicada yo no puedo llegar directo si no existiese esa fuerza vertical aplicada allí yo puedo calcular perfectamente la fuerza constante en el punto B ¿cómo la vamos? entonces ¿cómo vamos a hacer el proceso cuando exista una fuerza aplicada al final del tramo? aquí una fuerza vertical aplicada yo voy a plantearme que la fuerza vertical en el en la fuerza vertical al final del tramo en este caso en el punto B voy a calcular una fuerza vertical prima y esa fuerza vertical prima va a ser igual a la fuerza vertical en A y que va a ser igual al área de la carga distribuida distribuida que esté sobre ese tramo observemos que aquí es cero pero vamos a ver porque es cero porque resulta ser que en el tramo AB no hay carga distribuida entonces por eso que cuando hago la resta en el momento la fuerza cortante un instante antes en el punto B menos la fuerza cortante en el punto A es igual al área de la carga distribuida que en este caso es cero entonces yo voy a despejar en este caso la fuerza o la carga la fuerza cortante B prima que en este caso al despejar la va a ser igual a la fuerza cortante en A como yo ya previo a esto ya tenía la fuerza cortante en A que era 475 kilogramos como se observa acá ahora yo voy a calcular en este orden de ideas en este sentido la fuerza cortante al final del tramo fíjate que ahora si voy a ir al final final en la fuerza cortante en B y le voy a restar la fuerza cortante un instante antes que B prima y la voy a igualar precisamente a la fuerza vertical que está aplicada en el punto B en este caso es 100 negativo porque va hacia abajo luego posteriormente a esto vamos a despejar lo que es la fuerza cortante en B que va a ser menos 100 más la fuerza cortante un instante antes la calculamos que era 475 kilogramos fuerza al restar menos 100 más 475 en la calculadora nos va a dar 375 kilogramos fuerza fíjense que aquí voy a dejar cuando estén haciendo este ejercicio se puede ir calculando la ecuación de una vez pero la ecuación la vamos a dejar para el final ¿por qué? porque si a mí al final no me cierra la viga entonces las ecuaciones que yo calcule para cada uno de los tramos van a estar mal también entonces yo que la aconsejo que escriban planteen tramo 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 primero cierren la viga y luego posteriormente vamos a calcular las ecuaciones de la fuerza cortante que me van a permitir a mí calcular los momentos o flexores una vez establecido o calculado la fuerza cortante en B procedemos a calcular o analizar ahora el tramo BC para hacer el cálculo de la fuerza cortante en C fíjense que ahora me voy al tramo al tramo BC que es este tramo que está aquí desde B hasta C y observo que al final del tramo no hay una fuerza aplicada entonces significa que yo no voy a ir un instante antes sino que voy a calcular directamente la fuerza cortante en el punto C entonces vamos a ver cómo se hace en el proceso tengo el tramo BC y fíjate que previo a esto la fuerza cortante en B es la que calculamos en el tramo anterior porque ese va a ser el inicio de mi nuevo tramo en el tramo BC la fuerza cortante en el tramo B va a ser 375 kilogramos fuerza ahora voy a calcular la fuerza cortante en el punto C para calcular esa fuerza cortante en el punto C lo dije ahorita y lo repito como no hay fuerza aplicada vertical no va a ser igual al caso anterior porque voy a ir más directo ya no voy a calcular una fuerza cortante un instante antes que la llamé prima sino que voy a calcular directamente la fuerza cortante en el punto C profe ¿cómo se hace? pues directo la fuerza cortante en C menos la fuerza cortante en B va a ser igual al área de la carga distribuida observemos que en este caso para efectos de este problema el área sigue siendo 0 porque no hay ninguna carga distribuida aplicada sobre el tramo BC ya vamos a ver qué pasa cuando hay carga aplicada pues se calcula lo vamos a ver en el tramo final para acá en este caso es 0 porque no tiene observo que en el tramo BC acá no hay ninguna carga distribuida uniforme o uniforme aplicada entonces por eso es que 0 al despejar de acá entonces nos planteamos la fuerza cortante en C directa porque no hay ya lo aclaramos menos la fuerza cortante en B es igual a 0 y despejo la fuerza cortante en C va a ser igual a la fuerza cortante en B entonces digo que la fuerza cortante en B vale 375 kilogramos de igual manera yo dejo aquí escribo la palabra de ecuación dejo el espacio para hacer el cálculo posteriormente ahorita les voy a decir por qué lo hago al final y ahora voy a hacer el análisis del tramo CD para hacer el análisis del tramo CD que viene siendo este y fíjense que el tramo CD en este caso ¿verdad? si tiene carga distribuida en este caso no uniforme triangular rectangular sobre el tramo CD pero observamos que al final del tramo que es el punto D en este caso al final del tramo que es el punto D no tiene ojo no perdón oído de ojo no tiene fuerza aplicada o sea que ocurre lo mismo que el tramo anterior con la salvedad de que en el punto D perdón con la salvedad de que aquí si existe una carga distribuida no uniforme aplicada en el tramo CD entonces visto eso vamos a ver cómo calculamos nosotros la fuerza constante en el punto D algo muy curioso curioso o no es asertivo debe ser asertivo que cuando yo esté cuando yo esté calculando las fuerzas constantes en la viga en la fuerza cortante en el punto D por ser final de la viga me debe hacer con esto doy garantía de que todas las fuerzas cortantes se van a anular entre sí van a ser igual a cero y entonces mi viga no se va a fracturar profe ¿y qué pasa si a mí por lo menos cuando haga el cálculo de la fuerza constante en D me llega diferente de cero significa que la viga se le va a partir o sea si yo decimo esa viga y detecto que no me da cero más 50 o menos 50 en cualquiera de los dos escenarios la viga va a fallar ¿vio? entonces ¿qué es lo que ocurre? esta fuerza cortante en el punto D tiene que darme cero a continuación chequeamos que en el tramo CD ¿sí? yo tengo el inicio que es la fuerza cortante C que vale 375 kilogramos y posteriormente a eso voy a calcular la fuerza cortante en el punto D ¿cómo vamos a calcular esta fuerza cortante en el punto D? ah bueno como yo mencioné anteriormente no tengo fuerza cortante aplicada como vimos aquí al final del tramo ¿no? perdón no tengo fuerza vertical aplicada corrijo al final del tramo como la tenía en el punto B voy directo y voy a decir fuerza cortante en D menos fuerza cortante en C es igual al área de la carga distribuida en uniforme quiere decir que el área de esta carga distribuida sería 3 por W 3 por 250 sobre 2 negativa porque va hacia ¿dónde? porque va hacia abajo o sea que sería menos 3 por 250 sobre 2 también ese cálculo lo van a tener que hacer con la calculadora ¿sí? siguen menos 3 por 250 y lo van a partir en 2 esto me da menos 375 kilogramos fuerza observamos que el área en este caso no va a ser cero porque si hay carga distribuida en uniforme va a ser equivalente al de la fuerza concentrada que es W por el entre 2 y negativa porque observamos que la carga distribuida va hacia ¿dónde? hacia abajo ¿ok? entonces al efectuar ese cálculo nos da menos 375 y vamos a despejar a la fuerza constante en D entonces fíjense que esta fuerza constante en C va a pasar del lado derecho de la igualdad a sumar entonces nos va a quedar menos 375 más la fuerza constante en C entonces ¿qué nos va a quedar? menos 375 y la fuerza constante en C que vale 375 fíjate que si ustedes restan menos 175 más 375 nos da cero entonces hemos garantizado de que viga cerró completamente y que todas las reacciones que calculamos para el diseño y para hacer nuestro diagrama de fuerza cortante están perfectas una vez ya sé que me cerró porque anteriormente le he hecho que la fuerza cortante al final del tramo de la viga debe de dar cero entonces perfecto ahora vamos a calcular las ecuaciones de cada tramo para hacer el cálculo respectivo de los momentos flectores para calcular las ecuaciones de fuerza cortante que es un requisito sin igual para calcular lo que son los momentos flectores yo me voy a plantear la ecuación esta ecuación que está aquí esta que dice vamos a ver si me aparece en la piscita va a ser WX va a ser igual a menos la integral de cero hasta X de WX diferencial de X más la fuerza cortante al inicio del tramo que en este caso es el punto A profesor pero ¿quién es WX? WX es la función que describe el comportamiento de la carga distribuida observemos una cosa ¿por qué WX es cero? ¿no? porque si yo coloco un sistema de referencia aquí aquí sobre este tramo coloco X aquí coloco Y y hace que aquí la no hay no hay no hay ninguna carga distribuida que se me dibuje entonces por lo tanto la va a cortar en el eje Y igual a cero por esa razón es que entonces cuando no hay carga distribuida la FW en X va a ser igual a ¿quién? a cero va a ser igual a cero ¿ok? entonces una vez aclarada esa duda es por eso que nosotros cuando nos vamos acá vemos que cuando sustituyo me va a quedar menos la integral de cero hasta X de cero hasta X y ese WX vale cero no hay ningún tipo de carga distribuida quiere decir que cuando me coloque el sistema de referencia va a quedar este eje puro del eje X entonces el eje X corta el eje Y y igual a cero entonces va a quedar la integral de cero hasta X de cero por la diferencia de X pues es cero todo esto me da cero más la fuerza cortante aplicada al inicio del tramo cero más cuatrocientos setenta y cinco pues me va a dar cuatrocientos setenta y cinco ¿ok? ahora de la misma forma vamos a calcular la ecuación de la fuerza cortante en el tramo en este caso en el tramo BC va a ser la la B su X va a ser menos la integral de cero hasta X de la función que describe del comportamiento de la carga distribuida más la fuerza cortante observemos que aquí la carga distribuida como no hay carga distribuida es cero entonces la W de X vale cero y no hay carga distribuida entonces la función que describe la carga distribuida es cero porque no hay carga distribuida entonces observamos que me queda menos la integral de cero hasta X de cero diferencial de X más la fuerza constante al inicio de ese tramo que es la fuerza constante en B que vale trescientos setenta y cinco kilogramos de fuerza cuando yo integre o haga la integral de cero hasta X de cero por el diferencial de X me va a quedar que esa integral ¿cuánto vale? cero toda más trescientos setenta y cinco entonces va a colocar que cero trescientos setenta y cinco es trescientos setenta y cinco ¿ok? entonces fíjense que en ambos casos el modelo matemático que me quedó para el tramo A B que describe la fuerza cortante es una constante que corta en cuatrocientos setenta y cinco y también la ecuación de la fuerza cortante o el modelo matemático que describe la fuerza cortante en este caso también es una constante que es trescientos setenta y cinco ahora fíjense algo curioso que en el último tramo que es este tramo si observamos que en el tramo CD si hay una carga ¿qué? dis si hay una carga distribuida ¿no? voy a hacer que no me quiera salir de ah aquí observamos que aquí si yo coloco el sistema de referencia X y aquí coloco Y y yo miro el comportamiento de mi carga distribuida entonces voy a observar que se me va a jugar una una recta ¿lo ven? se me va a jugar una recta que esa recta este punto si lo miro cortaría en doscientos cincuenta en Y y aquí estaría en tres con C estaría en qué en tres metros con cero en Y entonces es muy importante definir qué es una recta lo que se está generando en el tramo CD para el modelo matemático de la fuerza corta como una recta entonces cuando voy a calcular la ecuación me planteo la misma por supuesto que me voy a plantear la misma ecuación que hemos venido trabajando en los tramos anteriores pero yo debo calcular ahora la lo que es la la ecuación que describe la fuerza corta la carga distribuida perdón que cómo la vamos a calcular va a ser la pendiente esta es la pendiente si se pone a ver es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 por X más el corte en el eje Y que es doscientos cincuenta entonces fíjate que aquí voy a tener que para calcular esta ecuación va a ser Y igual a la pendiente por X por X más doscientos cincuenta y cómo calculo esa pendiente va a ser Y2 Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 por X más fíjate que en este caso no es doscientos cincuenta corrijo aquí es ya lo voy a colocar un segundito aquí por X más la fuerza que es la fuerza cortante B significa el corte con el eje Y entonces la pendiente sería en este caso doscientos cincuenta que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 cero menos tres entonces va a ser doscientos cincuenta repito Y2 menos Y1 y esa recta entre cero menos tres cuando yo calcule esto me va a dar menos doscientos cincuenta tercios por X más doscientos cincuenta cuando yo sustituya eso en el en el esto lo sustituyo acá tendría siendo la función que escribe la carga distribuida sería menos doscientos cincuenta entre tres por X más doscientos cincuenta por el diferencial de X entonces cuando lo sustituya aquí más la fuerza cortante que al inicio entonces cuando yo sustituya eso ahí ¿verdad? cuando yo lo sustituya en este caso ¿qué me va a quedar? voy a borrar aquí para que no se me no va a ser cuando yo lo sustituya entonces me queda menos ese menos lo tiene lo ha traído la fórmula del inicio de cero menos la integral de cero hasta X de la función WX que sería menos doscientos cincuenta X por X más doscientos cincuenta diferencial de X más trescientos setenta y cinco cuando yo integre yo voy a sumarle uno al exponente daría X al cuadrado y ese lo paso a dividir o sea que haría menos doscientos cincuenta tercios por un medio de X al cuadrado cuando multiplique y haga cuando llega menos doscientos cincuenta ¿sí? entre tres por un medio me va a dar menos vamos a ver que se logra menos doscientos cincuenta sobre tres ¿ok? entonces X al cuadrado aquí era más doscientos cincuenta perdón X al cuadrado fíjense que el corte en el eje Y en este caso vale doscientos ¿qué? cincuenta entonces cuando la meta integral aquí me va a quedar que la integral va a ser doscientos veinticinco X al cuadrado menos doscientos cincuenta pues recuerde que estoy integrando toda esta entonces me va a quedar menos doscientos cincuenta tercios de X más doscientos cincuenta X de cero hasta X y finalmente la ecuación de la fuerza cortante me va a quedar menos por menos da más ciento veinticinco tercios de X al cuadrado más por menos da menos doscientos cincuenta X aquí disculpen aquí vi a X y cuando integré iba era menos doscientos cincuenta X y fue que cuando la planeé para acá pues no le metí el X más de ciento setenta y cinco que es la fuerza cortante al inicio del tramo una vez calculadas las ecuaciones de la fuerza cortante de cada tramo vamos a calcular los momentos flexores de cada tramo para ello va a ser un trabajo muy similar a las fuerzas cortantes ¿sí? pero antes de antes de pasar para para el cálculo de los momentos flexores yo debo hacer el diagrama perdón o graficar la fuerza cortante en este caso de hacer el diagrama de las fuerzas cortantes de todos los tramos del tramo AB figúrense que para hacer eso yo voy a necesitar las fuerzas cortantes las que calculé en el punto y las que calculé un instante antes recuerden que aquí en el tramo AB arranca que la fuerza cortante parte de cuatrocientos setenta y cinco y llega a un punto B pero llega un instante antes que es B' que es cuatrocientos setenta y cinco y de ahí baja a trescientos setenta y cinco entonces cuando yo haga el cálculo acá yo voy a partir de que parte de cuatrocientos setenta y cinco bueno parte de cuatrocientos setenta y cinco llega a cuatrocientos setenta y cinco y baja a trescientos setenta y cinco posteriormente él había llegado a un instante antes la fuerza cortante del punto B vale trescientos setenta y cinco llega directamente porque no llega un instante antes a trescientos setenta y cinco como ya lo calculamos y de ahí parte y fíjate que aquí la ecuación de la fuerza cortante nos dio que el modelo matemático de la ecuación de la fuerza cortante nos dio cuatrocientos setenta y cinco describe una función que es constante para ver el eje igual igual que la función en el tramo BC nos dio trescientos setenta y cinco y él describe una constante en ese tramo ahora fíjate que parte de trescientos setenta y cinco que es la fuerza cortante del punto C y llega a través de una parábola que abre hacia arriba y llega hasta cero en el tramo CD ¿ok? entonces observamos de que toda el área esta que queda por debajo es el diagrama de fuerzas cortantes ¿correcto? voy a borrar todo acá para continuar ahora para calcular la fuerza cortante y posteriormente el diagrama va a ser un tratamiento muy similar a lo que es la fuerza cortante ¿cómo va a hacer ese tratamiento? obsérvense que ahora para calcular los momentos flexores yo no voy a tomar las fuerzas verticales no voy a olvidar de ello voy a estudiar los momentos que estén aplicados externos a la viga o externos dentro del tramo en este caso observamos que haciendo un recorrido de la viga solamente me voy a conseguir que yo tenga un momento externo aplicado en el punto ¿qué? en el punto A únicamente entonces cuando yo analizar los tramos porque van a ser los mismos tramos para las fuerzas cortantes que para el momento flector voy a tener un tramo AB un tramo BC y un tramo CD para calcular el momento flector al inicio del tramo me voy a conseguir muy similarmente a lo que hice con las fuerzas cortantes bueno finalmente cuando hago el cálculo los momentos flector les venía diciendo que este tramo que está aquí arriba el tramo AB yo observo que únicamente tengo un momento externo aplicado que vale menos 2075 fíjate que si ya tiene la conversión de signos porque en la parte teórica van a ver la conversión de signos que está montada en plataformas que dice que si yo asumo fuerzas verticales hacia arriba los momentos deben de ser negativos una vez que yo tenga establecido eso está allí yo voy a calcular y voy a decir que el momento flector en el punto A que lo denoto con FA va a ser igual al momento externo aplicado que va a ser MA y voy a calcular el momento flector en el punto ¿qué? en el punto B el momento flector en el punto A vale menos 2075 kilogramos por metro y el momento flector en el punto B no lo conozco y ese que voy a buscar digo entonces momento flector en B y hago lo mismo chequeo si al final del tram no hay un momento externo aplicado yo veo que no hay ningún momento externo aplicado aquí entonces yo voy a calcular y voy a decir momento flector en A va a ser igual al momento externo en A pero el momento flector en B es directo porque yo no tengo ningún digamos ningún momento flector externo aplicado allí y sigo momento flector en A en B menos momento flector en A va a ser igual al área que esté de 0 a 2 o va a ser equivalente a la integral que es el área de la fuerza cortante ahora de 0 a 2 en este caso fíjense si yo me pongo a ver esta área es un cuadrado entonces lo puedes calcular con la calculadora si la es la integral sería 2 por 475 me da 950 pero igualmente para eso calculamos la fuerza cortante porque si ese modelo no es un cuadrado es un rectángulo sino una figura irregular entonces queda más fuerte por calcular y precisamente la vamos a calcular con el modelo vamos a calcular la integral de 0 hasta 2 en este caso que es la longitud que mide el tramo por la ecuación de la fuerza cortante en ese tramo que en este caso es 475 cuando yo integre que lo pueden hacer también en la calculadora me vale esa integral va a ser una integral definida de 0 hasta 2 por el WX que vale 475 diferencial de X vale entonces cuando yo integre me queda 950 o que era equivalente a calcular el área de un rectángulo en este caso porque es una figura regular conocida entonces nos queda que es 950 aquí en despejo al momento flector en B al despejar ese momento flector en B me va a quedar que hace 950 más el momento flector en B pero el momento flector en B era menos perdón el momento flector en B no aquí el momento flector en creo que aquí hay un error sería 950 más el momento flector en A aquí entonces el momento flector en A me queda menos 2.075 cuando yo reste 950 menos 2.075 me va a dar perdón menos 1125 menos 950 menos 2.075 me va a dar menos 1125 y ¿qué es lo que vamos a hacer? de la misma manera vamos a calcular el tramo ¿qué? el tramo B0 y también el tramo C posteriormente cuando yo tenga definido los momentos flectores lo que voy a hacer es similarmente lo que hice con el diagrama de la fuerza constante el primer momento que arrancó flector era en menos 2.075 luego pasó a un momento directo que es menos 1125 que es el momento flector en C en B que es este y de ahí pasó a un momento flector en C que es menos 375 y luego al finalizar cuando calculamos el momento flector en D también nos debe dar 0 para garantizar que los momentos flectores internos también se van a anular y que nuestra viga no va a fallar o sea haciendo un resumido del recorrido en el diagrama él parte en un momento flector en A que vale menos 2.075 llega directamente a un momento flector en B que vale menos 1125 fíjate parte de menos 1.075 un momento flector en A llega a menos a un momento flector en B que es menos 1125 de ahí parte posteriormente un momento flector en C que vale menos 375 y finalmente llega a 0 bueno mis estimados estudiantes este problema lo voy a subir hoy a la plataforma para que tengan la oportunidad de revisarlo hoy o mañana y entre hoy y mañana o más tarde del miércoles les voy a colocar la tercera evaluación que va a tener como fecha de cada dos edad Dios mediante el día domingo o por tardar el día lunes les invito de la misma manera a asistir a las clases presenciales lo que puedan siempre estamos prestos para servir y siempre la orden para educar bueno feliz y bendecida ha sido todo gracias